Muy bien, ahora sí. Buenos días Gabriel, gracias por conversar con Todo Logística. Muy buenos días Mario, encantado, con mucho gusto. Gabriel, para nuestra audiencia que no te conoce, ¿quién es Gabriel Celia? En pocas palabras. Bueno, soy tercera generación de despachantes de aduana, en mi actividad yo estoy desde el año 1987, actualmente soy el secretario de la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, e integro la comisión directiva de la Unión de Exportadores. Tú estás también ahora coordinando ante ASAPRA, me gustaría profundizar un poquito en esta actividad que tiene un gran impacto, y es una actividad que sale desde Uruguay para ayudar realmente a muchos países. Contanos primero, ¿qué es ASAPRA? ASAPRA es la Asociación de Despachantes de Aduana de América del Sur, Centroamérica, América del Norte, más España y Portugal que se sumaron recientemente, son 21 países. Nosotros nos reunimos periódicamente cada dos meses, y ahí hacemos una puesta a punto, cada país hace una puesta a punto de las problemáticas que tienen, y entre todos buscamos la solución de poder ayudar o compartir experiencias o información. ¿Cómo está Uruguay con respecto a los temas estos de facilitación de comercio, con respecto a los demás países que integran ASAPRA? Realmente Uruguay está despegado en ese sentido, mínimo estamos cinco años adelantados con respecto a todos los países. Fíjate tú que, por ejemplo, el BUSE, que es la ventanilla única de comercio exterior, nosotros hace seis o siete años que ya la tenemos, y recién países importantes, grandes, recién están empezando con esas experiencias. Por ejemplo, nosotros ahora, en la época de pandemia que tuvimos 35 días con nuestras empresas semicerradas, no tuvimos ningún tipo de dificultad en cuanto a despachar las mercaderías de nuestros clientes. ¿Eso por qué? Porque hoy Uruguay tiene todo, todos los trámites son en línea, lo que nos facilita mucho en cuanto a cumplir con las operaciones de comercio exterior. Sin duda que facilita muchísimo y permite el movimiento ahora. Hay una gran tecnología detrás de todo esto, hay software que se ha desarrollado, y tengo entendido que Uruguay en ese sentido tiene una actitud generosa hacia el resto. Contanos un poquito porque tú tengo entendido que coordinas esto, ¿no? Sí, nosotros cuando ingresamos en esta nueva directiva, hace dos años y medio, vimos que, bueno, esta posibilidad de lo que yo te comentaba anteriormente, y quisimos potenciar esa diferencia que tiene Uruguay con el resto de los países, y aprovechamos la oportunidad de empezar a compartir y comercializar el sistema RADE, que es una guarda de archivos digitales. Eso es un negocio, es un negocio para la Asociación de Despachantes de Aduanas, que lo tiene que compartir con la parte privada. Esto es, la parte privada, que es la Asociación de Despachantes de Aduanas, con la parte pública, que es la aduana. Entonces, la Asociación de Despachantes de cada país le ofrece a la Asociación Nacional de Aduanas la guarda de archivos digitales. Eso que beneficio tiene para la parte pública es cero costo, y para la parte privada es un negocio que se le cobra al despachante de aduana por cada archivo digital, y el despachante de aduana deriva ese costo al importador. Mencionabas que las empresas han estado prácticamente todas haciendo teletrabajo y tú estás en tercera generación en tu empresa. Contanos, danos algún detalle sobre cómo ha sido la vida de tu empresa en esta temporada de pandemia. Bueno, nosotros a partir del 13 de marzo cerramos, o sea, la oficina quedó abierta, solamente íbamos específicamente a buscar algún documento, pero como te decía anteriormente, hoy por hoy lo podemos hacer todo en línea. Inclusive, el martes pasado, que nosotros tuvimos la reunión de ASAPRA vía Zoom, los países contaban muy contentos de que habían tenido el apoyo de la aduana para empezar a hacer toda la parte electrónica, toda la parte de teletrabajo. La verdad que nosotros hace 6, 7 años que lo estamos haciendo, para que tengas una idea de la diferencia que tiene Uruguay con el resto del mundo. Y en cuanto, específicamente a mi empresa, como te decía anteriormente, no hubo ninguna dificultad. No hubo ninguna dificultad, fluyó el comercio exterior, por más que bajó, en mi caso casi un 30%, pero no se trancó ninguna mercadería, siguió funcionando todo igual. Gracias al avance tecnológico que tiene Uruguay en ese sentido. Gabriel, si me permites, tenemos mucha gente que nos escucha, a veces nos manda los correos y los mensajes, que está arrancando con la actividad, está arrancando con su empresa, no tiene todos estos años, la de ustedes se fundó en 1900... 1945. 1945. La fundó mi abuelo, que fue dos veces presidente de la Asociación de Despachantes de la Aduana, después la seguió mi padre, y yo entré a trabajar en 1987. Actualmente tengo 33 años en el rubro de Despachantes de la Aduana. Muy bien. Conversando... ¿Por qué no me quedé sin pelo? Bueno, yo estoy en el mismo camino también. Cuando conversamos con algunos otros colegas tuyos que abandonaron la actividad gremial, me recuerdo con uno en particular, un cliente con quien tengo amistad, pero no voy a nombrar específicamente, que cuando abandonó me decía, bueno, yo ya cumplí una etapa, yo no más, es más, descuide mucho a mi empresa por la actividad gremial. Te quería preguntar sobre esto porque realmente para la actividad gremial se precisa, no sé, una ilusión, un sueño, hay algo que impulsa a un empresario a abandonar su empresa, dejar de producir, en pro de beneficiar a otros y ayudar. Es una actividad loable, afortunadamente en Uruguay tenemos muchos empresarios que están con actividad gremial, pero me gustaría que comentaras esto. ¿Cómo te impactó en tu empresa toda esta actividad? Pienso como secretario a DAO, como representante ante la Unión de Contadores, como coordinador en la SAPRA, sin duda que eso te hizo descuidar tu empresa, ¿verdad? Sí, sin duda. Mira, nosotros cuando me propusieron integrar la lista, la MIS 971, hace dos años y medio, yo con la DAO casi que no tenía ninguna relación, no participaba en ninguna reuniones, y la verdad que la propuesta fue buena, quisimos cambiar la DAO, y en cuanto a mi rol, me encantaba, porque a mí me gustan hacer cosas, soy muy creativo, hicimos muchas cosas durante estos dos años y medio, pero desgasta, desgasta porque, nada, yo entiendo la parte de funcionamiento de la Asociación de Despachantes de Aduanas, que ellos cada tres años que hay elecciones tienen un nuevo jefe, entonces es muy difícil una continuidad entre un presidente y el otro, como que hay que empezar de nuevo, y realmente, realmente son muchas reuniones, muchas decisiones, muchas decisiones, que llevan mucho tiempo, y ese tiempo lo he sacado de mi oficina. Por suerte, en mi oficina la tengo bastante aceitada, tengo un muy lindo equipo, gente que hace 15 años que trabaja conmigo, lo que me hizo fácil, en cuanto a poderme dedicar de lleno en la Asociación de Despachantes de Aduanas. El tema es que yo no soy político, a mí me gusta hacer cosas, y hay mucho de política en una actividad gremial, por lo tanto, vamos a ver si nos presentamos de nuevo. Bueno, esperemos que así sea. Comentaste que hicimos muchas cosas, y no puedo dejar de repreguntarte, contanos un poquito cuáles son las cosas que más te dejan satisfecho de realizadas ante la DAO. Bueno, básicamente, bueno, lo del sistema RADE, lo del sistema RADE, que hicimos un video, hicimos un lindo folleto para nosotros, cada vez que nos reunimos con nuestros colegas de otros países, hacer una muy buena presentación. Yo viajo siempre con nuestro asesor informático, que fue el que creó el software. Hicimos el folleto, ¿qué es el despachante de aduana? Porque hasta el día de hoy, en muchas reuniones, todavía la gente me pregunta, ¿qué es el despachante de aduana? Se piensa que nosotros trabajamos en la aduana, se hizo ese folleto. Ese folleto se replicó, lo compartí con nuestros amigos de ASAPRA, y se replicó en cuatro países. Bueno, conseguimos un seguro en mala praxis, muy anhelado durante muchos años, es complicado para nosotros, nosotros tenemos mucha responsabilidad, tenemos garantías y somos responsables en cuanto a las multas. Así que eso fue muy bueno el tema del seguro en mala praxis, para estar cubiertos. Y creo que lo mejor, que tú lo sabes, fue el plan de comunicación. Nosotros hicimos un plan. Yo veía directiva a directiva que siempre discutíamos los mismos temas, a ver si era conveniente o no que nosotros participáramos en un lado o en el otro. Entonces dije, muchachos, hagamos un plan, hagamos un plan, asignemos los recursos que habitualmente estaba gastando la asociación despachante de aduana año por año, tratemos de mejorarlo, pero la visión nuestra siempre fue máxima exposición. Participar en todos los ámbitos, públicos y privados. Y eso creo que lo hemos logrado, sin duda, sin duda que lo hemos logrado eso. Gabriel, la verdad que felicitaciones entonces por este esfuerzo y ojalá en la nueva etapa el equipo que se presente te convenza para continuar haciendo esas obras para bien de... No, me encanta. Me encanta, me encanta. Lo que pasa que lo que hablamos anteriormente es mucho tiempo que lleva. Y bueno, veremos cómo seguimos. Ahora hay un stand-by. Supuestamente las elecciones eran ahora, fin de mayo, pero lo tuvimos que postergar por el tema del COVID-19. ¿Tiene nueva fecha o aún no? No, porque primero hay que hacer una asamblea, la cual no podemos hacer por las nuevas medidas sanitarias. Así que después de esa asamblea, esa asamblea fija fecha para las próximas elecciones. Así que no sabemos si va a ser dentro de un mes o tres meses. Mientras tanto, seguimos al firme en la DAO. Muy bien, a seguir trabajando. Muchas gracias por este tiempo para todo Logística, Gabriel. Por favor, un placer. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!